Estamos en comunicación con Gaspar Borra, asesor del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, para charlar sobre un tema que es muy importante, muy interesante y que tiene que ver con el manejo sustentable de la Laguna Setúbal. Gaspar, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Gracias por estos minutos. Contanos un poco el marco de este proyecto, de esta propuesta que están trabajando. Bueno, en diciembre del año pasado firmamos entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que es el nombre que tiene actualmente el ministerio, y la Universidad Nacional del Ritoral, por medio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, la FICH, firmamos un convenio de cooperación con un objetivo que tiene muchos antecedentes, pero que nunca se ha podido concretar. Y durante este periodo del año hemos estado trabajando con los cuatro municipios y comunas que tienen jurisdicción sobre la Laguna Setúbal, Arroyo Leyes, San José del Rincón, Santa Fe y Montevera, para, ahora te voy a detallar un poco cuáles son los objetivos y las metodologías que perseguimos, pero estas seis instituciones, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, UNL, las dos ciudades y los dos municipios, porque ese rincón es ciudad, para hacer algo distinto de lo que se hizo o de lo que se hace habitualmente. Como vos sabés Luis, habitualmente se crea un área protegida y después se trata de establecer planes de manejo, pero terminan siendo en general reservas de papel, ¿no es cierto? Se crean en los papeles, pero después la eficacia práctica que tienen es muy baja. Nosotros decidimos arrancar de una forma distinta, abordar algunas de las problemáticas que tiene la Laguna Setúbal y sus alrededores, para una vez que hayamos avanzado con esos ejes, poder pensar el día de mañana estrategias de conservación a largo plazo. Básicamente, ¿qué es lo que nos motivó a hacer este convenio? Bueno, como vos sabés, la Laguna Setúbal está ocupada desde hace miles de años por el hombre. Los estudios arqueológicos nos dicen que hace 3.000 años que hay presencia humana, que por supuesto se ha incrementado muchísimo luego del traslado de la ciudad de Santa Fe de la Vieja a la actual ubicación. Pese a eso, de estar poblada la Laguna Setúbal desde hace siglos, la zona presenta una gran importancia, tiene una gran riqueza no solo, como decían, arqueológica, cultural, sino también de biodiversidad. Y está compuesta, ¿no es cierto?, por distintos ambientes propios del valle de inundación, río, arroyos, bañados, albardones, pastizales, con un estado de conservación razonablemente aceptable, pese a este tiempo que te decía que viene siendo ocupada la Laguna Setúbal utilizada por el hombre. Bueno, en definitiva, el proyecto o lo que estamos trabajando en conjunto entre estas seis instituciones, que ya se ha firmado el convenio con la UNL y tenemos previsto en los próximos días firmar el convenio, bueno, estamos en la etapa administrativa previa, con los dos comunes y los dos municipios que antes te refería, para ya poder efectivamente comenzar con la implementación de este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que perseguimos con este acuerdo interjurisdiccional, interinstitucional? Abordar este territorio como corresponde, con un manejo unificado, un manejo de cuenca, como vos sabés, los ambientes no reconocen las jurisdicciones, los límites políticos. Eso te iba a decir, Gafari, si uno piensa en este espacio, como bien vos lo caracterizabas históricamente, lo primero que hay que hacer es definir las problemáticas, y las oportunidades y las necesidades que hay sobre esas problemáticas. Si uno piensa que allí está, como bien decías, bueno, el patrimonio natural, la flora, la fauna, que conservar el agua, los humedales, tenemos ahí el manejo de la basura, de los residuos, bueno, el tema turístico, hay una serie de impactos, y si no hay un manejo que tenga un criterio común, si cada jurisdicción tiene un criterio propio, o no lo tiene directamente, bueno, es complejo resolver, por ejemplo, el tema de la basura, el tema turístico, y demás. Tal cual, tal cual como lo planteás vos, hoy la complejidad de los sistemas urbanos, y la interacción con el medio natural, requiere un abordaje integral, una ordenación territorial y urbanística que evite la sectorización y la fragmentación. Vos, en el ejemplo que das, los residuos que se arrojan aguas arriba, necesariamente llegan aguas abajo, entonces, el abordaje necesariamente tiene que contemplar todo el entorno. Por suerte, digo por suerte, porque la verdad que es algo que es una necesidad para esta zona, todos los actores que tenemos competencia en el tema, así lo hemos entendido, empezando de la provincia de Santa Fe, con potencia de la universidad, y los cuatro municipios, y lo que nos hemos planteado es trabajar con algunos ejes puntuales y concretos, uno es el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, que como vos decís, trasciende todas las jurisdicciones, las competencias, y seguimos trabajando desde el Ministerio con la concreción de esta planta de transferencia para la costa, que si bien a veces los tiempos no son los que quisiéramos, pero se está avanzando día a día, y por una cuestión muy sencilla, tanto Rincón como Arroyo de Leyes todavía siguen depositando sus residuos en el Albardón, en los bañados de la Laguna Setúbal, con la afectación que eso tiene, el impacto que eso tiene para el ambiente. Otro tema que estamos trabajando o que está incluido en este programa es el cese del vuelco de los líquidos cloacales no tratados. Si bien no es una problemática, no tenemos grandes industrias, aguas arriba de la Laguna Setúbal, por lo que tiene una calidad de agua que de acuerdo a los estudios que viene haciendo el Ministerio son realmente de buena calidad, si tenemos algunos problemas puntuales con algunas conexiones clandestinas, sobre todo en Santa Fe, y con Montevera, que si bien trata sus enfrentes cloacales, termina llegando a la Laguna Setúbal. En definitiva, ese es otro eje que estamos abordando, que no ingresen líquidos cloacales que no hayan sido debidamente tratados a la Laguna Setúbal. Otro tema es básicamente el cese completo o mecanismo efectivo de control de la cacería deportiva en la Laguna Setúbal. Si bien cada vez son menos los cazadores, cada vez funcionan mejor los controles, igualmente sigue habiendo actividad ilegal de caza. Los que vivimos en la costa cada tanto escuchamos los tiros que siguen estando. Y lo que nos proponemos, ¿no es cierto?, es que en todo este ámbito realmente se haga efectivo con un canal de denuncias, efectivo con protocolos, protocolos para que realmente quede esterrada la caza deportiva en la zona. Otro tema muy importante que vos lo planteabas también es el tránsito vehicular, ¿no? El tránsito vehicular no ordenado genera consecuencias ambientales muy perniciosas. Pensemos, por ejemplo, el atropellamiento de fauna, la destrucción de nidos y el ruido de motos y de autos, de las motocross, realmente ahuyentan y perturban los ciclos de la fauna, ¿no? Además de generar una contaminación para las personas que simplemente queremos estar observando o disfrutando de un entorno tan maravilloso como el que tenemos, ¿no? Entonces, el tema del establecimiento del mecanismo de circulación entre los municipios coordinados de comunas va a contribuir también a la calidad ambiental de nuestro proyecto. Otro tema más con el cual nos proponemos trabajar es con la restauración de la cobertura vegetal fundamentalmente de la margen izquierda de la laguna. En definitiva, todas estas tareas que vamos a encarar, lo que pretendemos es restaurar de alguna manera algunos problemas ambientales que la laguna presenta para que después, no antes, sino después, podamos establecer en conjunto entre todos los actores, ¿no es cierto?, una estrategia y una figura de conservación a largo plazo y lo que nos parece muy interesante es que este comité de gestión que estamos creando trascienda en el tiempo y permita, por eso es que te decía, por un lado, es lento toda la cuestión institucional y burocrática que tenemos que resolver, que venimos avanzando estos meses, pero eso nos da la fortaleza de que un proyecto de este tipo que se ha intentado desde hace mucho tiempo quede institucionalizado para que, no es cierto, las gestiones que sucedan puedan continuar con este marco porque las experiencias exitosas que uno ve o que se analizan en el mundo, sin ir más lejos, eso lo ha hecho Florianópolis, en toda su zona marítima, las que son exitosas son las interinstitucionales con participación colectiva local, ¿no? O sea, no hay forma de hacerlo así. Sí, sí, sí. La forma en la que proponemos trabajar también es interesante porque cada uno de estos ejes temáticos que te he mencionado algunos vamos a constituir con representantes de los seis entes o instituciones parte de este convenio y ahí sí vamos a sumar alguna participación de ONG representativas de otras instituciones que de cada una de las temáticas en particular que vayamos trabajando y todas en paralelo porque en definitiva como te decía uno de los objetivos que tenemos es que esto tenga un impacto real y concreto del territorio y no quede en una mera un mero análisis de los tantos que hay, ¿no? Ahora, Gaspar, realmente es una iniciativa recién mencionabas la palabra tiempo, ¿no? Y se me ocurría que tiene una trascendencia por lo menos en las últimas décadas no se ha logrado constituir una una iniciativa de este calibre a nivel local hablamos del departamento de la capital concretamente, ¿no? ¿tiene una trascendencia si se logra concretar importante? Sí, sí, la verdad que sí es más al inicio de la gestión nos propusimos como un objetivo central la verdad que hemos trabajado a codo a codo con la UNL en este tema y bueno nos llevó pandemia mediante dos años hasta que lo buscamos perfilar y cerrar el convenio y ajustarla a la metodología y la forma de trabajo la verdad que sí consideramos muy importante porque una una zona como la nuestra que tiene el privilegio de tener una una ciudad rodeada de un humedal muy importante con características de conservación y con características culturales realmente únicas no puede ser que no tenga un abordaje integral que esté fragmentado que no haya un plan de gestión conjunta sobre todo desde la provincia lo que le interesa aportar es que los municipios pequeños sobre todo en el centro de Rosales Rincón y Montevera a veces carecen de la capacidad técnica de estructuras técnicas como para encarar temas de este tipo y por eso pensamos que el soporte que le vamos a dar desde la universidad y desde nuestro Ministerio de Ambiente y Cambio Climático desde ese enfoque va a ser algo novedoso y va a permitir que esta zona que tiene en sus alrededores quizá un millón de habitantes tenga institucionalizado acciones concretas en el marco de un plan que reitero hoy estamos sembrando de la semilla para que esto pueda con el tiempo ir creciendo pero somos muy optimistas porque la necesidad está el compromiso de los actores está y lo que tenemos que lograr es que la ciudadanía vea el resultado de ese trabajo en lo concreto que no quede reitero y soy insistente en este punto porque creo que errores que se han cometido antes no debemos repetirlos de quedarnos en grandes diagnósticos en grandes planes de gestión que después no se pueden concretar entonces dijimos bueno no empecemos al revés empecemos por lo puntual lo concreto y después vemos como hacemos para que esto se quede a largo plazo con una figura de protección así que si estamos muy entusiasmados y puede ser el principio de algo muy muy interesante para nuestra zona y digamos hablábamos de tiempo recién pero si tratamos de tener un pensamiento situado en este contexto mundial pensemos que en cuanto al agua en cuanto al manejo del agua está habiendo existen problemas concretos en muchos países la guerra del agua entre Etiopía y Egipto hace poco con digamos con muertes ¿no? y nosotros quizás no tomamos dimensión al existir históricamente abundancia de este recurso no tomamos dimensión de la problemática mundial y de cómo tenemos que cuidar este recurso que es realmente oro para nosotros y para futuras generaciones sí sí claro vos pensá que los servicios ecosistémicos que presentan los humedales teniendo la oferta de una ciudad que actúen de reservorio de agua amortiguan las inundaciones filtran el agua permiten no cierto desarrollar actividades productivas muy importantes desde la pesca que la pesca es una actividad milenaria que como Estado estamos obligados no solo a reconocer sino a proteger en tanto y en cuanto se lo realice de forma sostenible el turismo como una actividad realmente la industria sin chimeneas ¿no? que es un privilegio que muy pocas ciudades tienen de tener frente o en su entorno un humedal como el que tenemos de la laguna Setúbal que pese al descuido que ha sufrido durante todos estos siglos siguen teniendo condiciones todavía importantes con fíjate vos para que tomemos conciencia ¿no? de cómo el sistema aún sigue funcionando es que recientemente se ha detectado una huaraguazú en la reserva de la costanera o sea ha venido probablemente desplazándose por la laguna Setúbal por su entorno por los bañados o sea quiero decirte que hay fauna amenazada que nos sorprende que pueda estar tan cerca nuestro y eso tenemos que protegerlo y es clave el compromiso ¿no es cierto? de todos los actores con jurisdicción y con competencia en el tema porque realmente son tareas que no se pueden hacer solamente desde la provincia no la puede hacer solamente en la universidad y tampoco lo puede hacer solamente un municipio si sus vecinos tienen visiones o planes distintos ¿no? entonces esta gran mesa que estamos constituyendo nos va a permitir a todos actuar en una sola dirección en un solo camino cada cual aportando lo que tenga que aportar ya sea desde lo normativo lo financiero o lo técnico para lograr un modelo efectivo de ordenación que en definitiva es lo que perseguimos y que haga un uso realmente sustentable de la laguna que se la aproveche como se la debe aprovechar que se utilicen sus recursos pero sin afectarnos ¿cierto? la biodiversidad y su perdurabilidad del tiempo ¿no? Claro tenemos Gaspar tres, cuatro minutos sabemos que sos un apasionado de carta ambiental esa bueno ese gran legado que dejó el general Perón en el año 72 sus reflexiones sobre el accionar de los seres humanos a nivel global esa mirada global sistémica que ha tenido Perón sobre el manejo de los recursos naturales y su interacción con o mejor dicho la interacción de los hombres con esos con esos recursos naturales ¿no? y que interesante volver siempre sobre carta ambiental porque bueno nos ayuda a tener una mirada como otras tantas visiones sobre los equilibrios ¿no? no es un ambientalismo purista sino también tener en cuenta la situación de los seres humanos ¿no? de qué sirve tener posiciones tan extremas si no contemplamos toda la realidad en sus distintas dimensiones tal cual Perón en su carta ambiental que como todos sabemos fue previa a Estocolmo o sea fue previa a Estocolmo y después Perón realmente la hizo efectiva esa carta ambiental no nos olvidemos que fue el que creó la secretaría que estuvo a cargo de Yolanda Ortiz puso una mujer a cargo ¿no es cierto? de la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación no se quedó en palabras sino que lo hizo pero lo importante es que él tuvo esa visión que es la que vos decís Luis el hombre forma parte del ambiente hay que entender eso o sea el hombre no está fuera del ambiente sino que vive se desarrolla en un ambiente entonces cuando hablamos de ambiente tenemos que hablar necesariamente del hombre como uno de los integrantes o componentes de ese ambiente es decir hay visiones que pretenden prescindir del hombre en el ambiente y realmente son visiones humildemente totalmente equivocadas porque es una hebra más como el gran cacique norteamericano lo dijo hace ya ciento y tanto de años el cacique es una hebra esta forma parte entonces el desafío es manejar o conducir el ambiente o conducirse el ambiente no porque el hombre tiene que conducirlo sino como un componente más pero no se lo puede sacar de la ecuación es un elemento indispensable y en eso Perón lo tuvo muy claro porque desde ese lugar hay que abordar esta problemática contemplando lo social lo económico lo geopolítico es decir comprende muchísimo más que la simple relación este de los componentes de la naturaleza Gaspar Borra asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe que interesante esta iniciativa que están desarrollando importante también para nuestra región para el departamento la capital para preservar nuestro patrimonio natural del cual formamos parte como seres humanos como bien decías te agradecemos estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento Luis muchas gracias a vos siempre y por supuesto las seguimos cuando quieras